¡Vamos! 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 ¡Bueno, Imanete! ¡Nos veremos! ¡El grande es el grande! ¡Gol! 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 ¡Hostia! ¡Un año! ¡Eh! ¡Que eramos colistas! ¡Harta colista y la colista! ¡Esto es igual, eh! ¡Esto es igual, eh! ¡Postia! ¡Esto es igual! ¡Esto es igual, eh! ¡Eh! ¡Vamos, Voxito! ¡Vamos, Voxito! ¡Un gol de la artéanese se mete porque ganan 4.2! ¡Postia! ¡Meranchado! ¡Lo! ¡Esto es igual! ¡Esto es igual! ¡No!